¿A vosotros os gusta la tortilla de patatas o no? ¿No os gusta la tortilla de patatas? Hoy os voy a decir cómo cocinar una tortilla de patatas. ¡Hola! Sí, una tortilla, una tortilla se hace con huevo. ¡Claro! Con huevo. Pues para esto, para la tortilla de patatas, necesitáis huevo. Necesitáis huevo, necesitáis patatas y necesitáis cebolla. Cebolla, sí. A mí me gusta con cebolla. ¿Vale? Entonces, las patatas, las patatas hay que pelarlas. Hay que pelar, pelar las patatas. ¿Vale? Las patatas hay que pelarlas. Después, después de pelarlas, hay que cortarlas. Cortar, cortar las patatas. Cortar las patatas, cortarlas finas. Finas, finas. Finas, así. Así, finas. Sí. Después, hay que freír. Freír. En una sartén. En una sartén con aceite. Con aceite, con aceite, en la sartén, las patatas, las patatas se fríen. Se fríen, sí. Las patatas se meten, se meten y después se sacan. Se sacan. Sí, 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 sí. Y el aceite también. El aceite se mete y después, después de freír las patatas, el aceite se saca. Después, el huevo. El huevo, hay que batirlo. Hay que batir el huevo. Batirlo. El huevo, el huevo se bate con sal. Con sal. Con sal. Con sal. El huevo se bate y el huevo se mete, se mete en la sartén. El huevo se mete en la sartén y las patatas, otra vez, se meten, se meten en la sartén. Y luego, bueno, 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 antes, antes, al freír, al freír las patatas, también hay que encender el fuego. Fuego, fuego. Sí, sí. Y ahora, otra vez, otra vez, el fuego, sí. El huevo, las patatas y la tortilla, la tortilla de patatas, tiene que ser gruesa, gruesa, sí, sí. No fina, no fina, no, 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 gruesa, gruesa, sí. Por eso, por eso, una sartén, la sartén, mejor, mejor si es pequeña. Si la sartén no es muy grande, es mejor, sí, sí. Entonces, metemos el huevo, las patatas y el fuego. Cocinamos, esperamos, esperamos un poco. Y después, después, a la tortilla le damos la vuelta, la vuelta, sí, sí. Esto es peligroso, es peligroso, sí. Necesitamos un plato, un plato, un plato, sí, un plato grande. Cogemos la sartén, la sartén, el plato, el plato y, sí, le damos la vuelta, damos la vuelta, sí. Y después, la tortilla, aquí está la tortilla, otra vez a la sartén, sí, a la sartén y otra vez esperamos. Esperamos un poco, esperamos un poco. Y, ah, no, me he olvidado, me he olvidado de la cebolla. La cebolla hay que cortarla, hay que cortarla, hay que picarla, hay que picarla fina, picarla, picada, picada, picada. Cebolla, muy fina, muy pequeña, 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 cebolla, pequeña, sí. Y, al meter, al meter el huevo y al meter las patatas, metemos, metemos la cebolla. Y, damos la vuelta, esperamos y ya está, ya está, sí, sí. Cuando la tortilla, la tortilla, cuando la tortilla esté marrón, esté marrón, sí, es que ya está, ya está rica, ya está buena, sí. Y, apagamos, apagamos el fuego, lo apagamos, sí, y la tortilla, la tortilla ya está, podemos, podemos comernos, comernos la tortilla, sí. ¿Qué os parece? ¿Es fácil? ¿Muy fácil? ¿O no? ¿O es difícil? Vosotros, vosotros habéis cocinado, habéis cocinado tortilla, tortilla española, tortilla de patatas, o no? Nunca, nunca habéis cocinado. Decidlo, decidlo abajo en los comentarios. ¿Vale? Venga, hasta luego.